Amigos de YouTube, pues gracias a Dios que estemos aquí compartiendo con todos ustedes porque voy a compartirles hoy un delicioso, un sabroso omelette combinado pues aquí les tengo los ingredientes, aquí tengo todos los ingredientes aquí presentes para que los conozcan, aquí vamos a empezar y vamos a salpimentar un poquito de sal aquí un poquito de sal aquí un poquito de sal aquí aquí vamos a empezar y 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 miren este es el reto del omelette que hice el el omelette es un es uno de los platillos típicos de la de la cocina francesa para que para que muchos muchos de ustedes lo preparen y esperemos que conozcan conozcan los platillos platillos como éste recuerden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno dentro de nuestros videos es súper fácil solamente darle click a donde dice suscribirse y listo ya son parte de mis experiencias y